no hoy estamos aquí para traeros este punto que es el punto de arroz es un punto súper sencillo de realizar os lo prometo es un punto que queda muy tupido que da igual verlo por un lado que por otro que es exactamente el mismo es con un tacto súper agradable y es ya os digo simplemente es hacer una fila de puntos altos y puntos bajos como vais a ver en el tutorial y la otra hilera pues haciendo lo contrario es chicos sólo deciros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis que no os perdáis absolutamente nada del vídeo que cojáis aguja y lana y que comencemos comenzaremos haciendo un nudo corredizo y cadenetas números pares una dos tres cuatro cinco seis siete a continuación lo que haremos será dos cadenetas y comenzamos con en el siguiente punto un punto bajo después realizaremos un punto alto después un punto bajo un punto alto y se trata de toda la fila ir haciendo un punto alto un punto bajo tenemos dos punto bajo cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres por dos y luego por los otros dos y después un punto bajo tenemos dos así hasta el final y termino con un punto alto que podéis terminar con un punto alto con un punto bajo a ver dependiendo de lo de los puntos que realicéis no no es una cuestión de que tenéis que terminar con punto alto así seguro tenéis que ir haciendo eso sí seguro punto alto punto bajo punto alto punto bajo que hacemos como el punto hemos terminado un punto alto hacemos solamente una cadeneta porque que al punto alto este le corresponde un punto bajo le damos la vuelta a la labor este es un punto alto y el siguiente es un punto bajo con lo cual no sé si lo habréis cogido bien esta vuelta que le hemos dado voy a volver a repetirlo mirar hola lila mirar es un punto bajo vuelvo a repetirlo para que os deis cuenta un punto alto como terminó la hilera en un punto alto el punto bajo que corresponde a este punto es una cadeneta comienzo con una cadeneta que hace de punto bajo del último que empezó el siguiente que tengo que es un punto bajo con lo cual hago un punto alto el siguiente que tengo es un punto alto entonces hago un punto bajo donde vea punto alto bueno ahora ya es todo seguido porque ahora seguís igual punto alto punto bajo y los tiene que ir coincidiendo toda la vuelta entera bueno veis aquí hay un punto alto en el siguiente punto nos corresponde ya que es el último es el punto bajo como hemos terminado con un punto bajo que tenemos que hacer pues comenzamos tranquilamente una dos podéis hacer dos o tres dependiendo de lo que estéis acostumbradas tres cadenetas punto bajo hago tres cadenetas que equivalen al punto alto de este punto que he hecho y me voy al siguiente y el siguiente que le toca pues le toca punto bajo y es así todo el rato este punto de arroz punto bajo cogemos hebra punto alto bueno mirar como ya nos ha quedado como lo hemos hecho como la muestra que teníamos también aquí es un punto ya os digo muy agradecido simplemente tenéis que hacer como habéis visto punto alto punto bajo punto alto punto bajo es que no tiene más os sirve para hacer cualquier tipo de proyecto si no en comentarios me decís cualquier duda también en comentarios me lo decís suscribiros si no estáis suscritos porque os encontraréis vídeos muy interesantes dentro del canal que os pueden ayudar mucho hay incluso un curso de ganchillo que siempre os lo dejo en la cajita de descripción que nos sigáis en las redes sociales muchachos que ahí compartimos de todos nuestros canales nuestras novedades y bueno aquí tenemos a lily que os dice adiós adiós hasta el próximo vídeo